Nunca fue por el dinero, sabiendo lo que siento, busco y quiero Subiendo por ese pasillo negro, mercancías cruzando por nieve y hielo Tus ojitos primero, seamos sinceros, sobraban tus novios, faltaban mis huevos Cambiando la forma de verlo, aun siendo cualquiera, cualquiera se fía De donde estaremos si hay cielo, y tu dime cielo ¿Acaso este mundo va así? ¿Acaso te tuve pero te perdí? ¿Acaso la vida se empieza de nuevo cuando todo llega a su fin? Quizás todo sea sufrir, dudando si hay vida después de la muerte Y con suerte estáis todos allí, el mundo a la mierda que yo soy el raro Entro al beat tranquilo, rozó mi garganta con frases exactas, luego me disparo Y a nadie le importa una mierda, y a mi me la suda Pero fui ese apoyo contigo a mi izquierda cuando me pediste mi ayuda Fui lo que quisiste que fuera, soy lo que me hicieron ser Adaptar tus pasos al camino no siempre se pasa en correr Y ejemplo de ello aquí sigo, mezclando los cuatro Sé quien estuvo conmigo en las malas de cuando era flaco Y nunca he sido un santo, menos un cabrón Me hicieron daño unos cuantos pero aprendí la lección Tendiendo mi mano juzgaron mis actos, nunca mi intención Y ahora mis actos me dicen, sé lo que quieras, solo es tu elección Pienso arreglar el dilema que acecha, liberar mi ser Trato de llenar la nevera con hobbies que apenas me dan de comer Y ahora me dan las cuentas, ya descansa en paz Dándole cuerda a casa sobre el mar Perdiendo ese tren a la vuelta para que se pueda cerrar